Yo creo que es una buena noticia de que haya se haya decidido y comprado vacunas para los chicos de 6 meses a 3 años, dado que la vacuna que han comprado es Moderna, que ya se ha utilizado en Estados Unidos en estudios clínicos y también se está utilizando, ya hay más de 300.000 chicos que se han vacunado con la vacuna de Pfizer o Moderna. Nosotros decidimos comprar Moderna, que es una muy buena vacuna, que se va a dar en dos dosis, así que a mí me parece que para los padres un consejo es ir a llevar a vacunar a los chicos porque esto es una vacuna segura y además es una vacuna que ya ha demostrado eficacia. Porque la enfermedad COVID-19 no es una enfermedad que a los chicos no ataca, afecta y a los chicos más pequeños puede dar enfermedad grave, así que creo que hay que llevar a vacunar a los chicos. Y el otro dado que es importante es que es probable que se le dé un refuerzo a los que recibieron Sinopharm para tener todavía títulos de anticuerpos más elevados. Todavía en la Argentina, aunque parezca mentira, faltan alrededor de 15 millones de personas que le falta la tercera dosis. Con la variante Omicron y su sublinaje, la VA2, la VA4 y la VA5, necesitan como mínimo tres dosis. Por otro lado, hay que recordar la quinta dosis. ¿A quién la quinta dosis? A los mayores de 50 años y a los inmunosuprimidos, diríamos, y a aquellos que han recibido Sinopharm previamente. Quiere decir que hay una quinta dosis para tratar de reforzar las defensas en ese aspecto.